Hay cierta expansión de prácticas policiales que son aparentemente las que hacen a la posibilidad de producir cierto gobierno de poblaciones. Quiero decir, las formas en que las policías deciden, más que discrecionalmente, yo diría arbitrariamente, dar lugar a las detenciones por averiguación de identidad o a la acusación de estar cometiendo una contravención en la Ciudad de Buenos Aires o faltas en las provincias. Implican formas de gobernar y son prácticas policiales que no podría decir de baja intensidad represiva, pero no dejan de tener una dosis importante de violencia y de arbitrariedad. Y están menos visibilizadas, están más normalizadas, más naturalizadas. Sí, me parece que este gobierno está avalando y está legitimando prácticas que yo diría que no estaban completamente desaparecidas, pero que sí se había trabajado mucho para regularlas y para sancionarlas y para perseguirlas. Creo que lo que hay es una validación y una legitimación política y que además quiere también expresarse en un orden normativo. La presentación de los casos, muchas veces, hacen a la inscripción de un caso en una serie. Entonces, si vos estás contando tal caso y ese caso se inscribe en la serie la inseguridad, es mucho más difícil después retirarlo de esa serie para decir, no, un momento, acá no estamos hablando de una cuestión en torno a la seguridad o la inseguridad, estamos hablando del despliegue de prácticas policiales violentas que queriendo, por ejemplo, sostenerse en la seguridad como razón de Estado, habilitan la violación de derechos. Entonces, algo que parece tan nimio, salvo para la familia, que sí se siente dolida por su invisibilización, hay también un trabajo activo de... el trabajo de clasificación. Hay un trabajo activo en el que participan los medios de prensa, que es para clasificar ciertos acontecimientos en una clave o en otra, inscribirlos en una serie o en otra. Y creo que eso es muy importante, que es como un trabajo micropolítico. Lo que hay en nuestro país es una alianza muy eficiente y muy feliz, digamos, entre organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, con asiento territorial, con base territorial, organizaciones populares, que han construido ese campo de denuncia y de demanda, que han conseguido dar legitimidad al reclamo contra la violencia policial y a desnaturalizarlo, a desnaturalizar el ejercicio de la violencia policial.